Música Hola, buenos días, que vengan todos ustedes Hacer un video muy bonito esta vez que va a tratar acerca de cómo está la ciudad de Mérida Estas fechas decembrinas, así que te invito a quedarte en este video Suscríbete a este canal Hace ratito no les pude dar la cara porque pues recién despertábamos Desayunar un poquito y pues ahorita les enseño más o menos qué es lo que desayunamos Bueno pues esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy antes de empezar nuestro día Son unos huevos motuleños que estamos viendo aquí directamente en esta cafetería Se llama Moncho, ahí está Y pues, provechito a todos Música 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 Pues aquí podemos observar este nacimiento super enorme tamaño real Que se encuentra aquí en la ciudad de Mérida Super genial Donde la gente se puede tomar fotos Está aquí ya para el 24 de diciembre Pues señoras y señores, es casi las 11 Y pues ya podemos observar que hay un poco más de aflución de la gente En la cual pues está caminando Se puede observar en la calle Ya estamos llegando aquí al centro Y pues ya podemos observar como les comentaba hace un momento Que si hay un poco más de gente Bueno chicos, aquí andamos en la jungla de ropa Estamos esperando a la tía Alice La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes No contesta la cabrona Quien sabe donde se acabó Ya estamos con la primera pérdida Ahorita la vamos a bocear A la chica del fleco tóxico No la encontramos por ningún lado Y ya estamos aquí en Mérida Ya encontramos a la primera pérdida Pérdida, pérdida Así que seguimos a ver si aparece la tía Alice También podemos comentar que en todos los lugares aquí en Mérida Pues hay una afluencia bastante de gente Claro, depende en qué parte se está andando Por ejemplo aquí pues no hay tanta gente Pero sí, para ser domingo Sí se me hace un poquito raro que no exista muchísima gente Ahora les voy a mostrar un poquito de cómo se está viendo aquí en el centro Pero ahorita vamos a llegar a una parte donde sí hay bastante gente Y atentos Ah, claro que sí Pues ahorita pues llegamos a una de las tiendas Que pues sí Es muy famosísima aquí en México Que es, cuidado con el perro Esa marca del perrito Pues ahorita podemos observar que sí hay un poquito de gente Para ser domingo Creo que hasta ahorita esta es una de las tiendas Que pues no tiene una ropa completamente cara Y pues es una de las más comunes que la gente tiene Aquí a comprar su ropa, a disfrutar En la compañía de la familia Y pues aquí andamos Así que quédate aquí Pues ya en estos momentos nos encontramos en la Plaza de la Revolución Un lugar muy emblemático de Mérida En el cual pues este Hay muchas exposiciones de obras importantes de artistas Ya está tóxico el centro Y pues ahorita les muestro un poquito acerca de Cómo estamos aquí Y pues cómo está la gente Comprando, haciendo todas sus actividades Nos encontramos ya en Mérida aquí en el centro Estamos en un domingo Y pues es domingo de Tianguis Ahorita les muestro un poquito más De lo que pues la gente puede encontrar aquí Un domingo normal En la ciudad de Mérida Exactamente en el centro Pues hay muchos puestos de ropa típica Hay gente vendiendo Hay mucha gastronomía Y bailes acá tradicionales Que pues se pueden observar Y pues ya ahorita vamos a mostrarles un poquito De lo que pueden encontrar aquí Y que pues realmente es un ambiente seguro La calle se cierra Y pues hay muchísima gente conviviendo aquí en familia Así que vamos a observar un poquito De lo que pues Mérida nos ofrece Estos días de vacaciones ¿Listos? Inician los giros Vámonos a ver a los reglentes En la pista ¡Eva! ¡Eva! ¡Adiós! ¡Adiós! Por no grabarles Pero ya teníamos hambre Pues ya eso es lo que nos vamos a comer De esta manera si me alcanzan a escuchar Que voy a terminar este video de manera super rápida Espero que lo hayan disfrutado Y pues suscríbete aquí a mi canal Te dejo el link Y pues ya estamos viendo en otra aventura Así que bye